jajaja 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 vamos a mi gente de Bazar Santo Domingo adivinen donde ando adivinen donde ando nos ha conectado la pandilla apenas les va a estar llegando ahí el aviso hoy ando acá en el Zócalo Capitalino ahí chequense nomas, aquí andamos en el buen Zócalo Capitalino venimos a dar una vuelta porque pues porque vine a recoger mi kit vine a recoger mi kit acá este para la megaclase de box no se si se enteraron pero a ver megaclase de box fue esto para tener un record guinness, ahí me invitó mi buena amiga Marcela León que anda ahí este pues dando clases de box ella le halla mucho al box, le sabe esas cosas, andaba ahí con los de Ponte Pila y pues traía un buen de niños, vi que iba a ser la megaclase y dije sobres, me uno a ellos y pues aquí vine a recoger mi mi kit, mi playerita para estar en la megaclase que será el sabadito, vengas a dar una vuelta aquí anda Janet, dice hello hola Janet, como estas? espero que muy bien, aquí andamos bien a recoger el playera, ya me la dieron como siempre un relajo acá con la banda del gobierno, me dieron mediana, no se donde me dieron el cuerpo de talla mediana si la verdad es que este cuerpo es cultural de un deportista de alto rendimiento como yo ese es extra grande pero pues eso no importa al final creo que es la participación y estar acá dando el rol y pues aquí andamos, miren en nuestro hermoso Zócalo capitalino de la Ciudad de México y pues quise mostrárselos Concepción García dice, hola bandita hola Concepción, acá andamos capa de tu beisbolera, muchas gracias me la eligieron por ahí este mi closet curvy que son los buenos yo les dije, oye necesito esto y me dijeron, te la consigo chavo te la consigo y ahí está, muchísimas gracias a mi closet curvy fue quien me consiguió mi playerita acá de beisbol y pues es de la vista que traigo acá nuestra hermosa bandera pese la que le pese la hermosa bandera de México y pues aquí les quería compartir solamente acá la vista que tengo, ando aquí atrás de las letras de las letras de la Ciudad de México ando en la parte de atrás pero como traigo la frontal pues se ve al revés dice acá, linda tarde andas, ay 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 no se me va el comentario andas en el corazón de nuestra hermosa Ciudad de México es correcto, aquí ando en la Ciudad de México les digo, vengo a recoger eso y vine a darme una vuelta un gustazo estar con ustedes como siempre este pues presente de mucho tiempo que no hacían vivos de pronto nos conectamos de pronto no pero aquí andamos dice Melones y Cuby siempre trayendo lo mejor gracias por la mención fue un placer ya me deben una lana jajajajaja ah, se crea ya saben que yo todo lo hago de corazón con mucho amor para todos ustedes Porque eso es Bazar Santo Domingo Es una red de apoyo para todos ustedes Y pues para que siempre estemos Ayudándonos entre todos Yo una vez dije, si los ayudo seguro Esa persona va a ayudar a alguien Y esa persona a alguien más Y haremos una cadenita Para seguirnos ayudando todos Y pues aquí andamos, aquí andamos dando el rol Pero sí quise decirles Miren, tomarme el tiempo de estar con ustedes De pronto también Hace poquito me dijeron que por qué no Contestaba a los comentarios de la página Trato de contestar todos Una disculpa si de pronto no les logro contestar También, aunque suene medio raro Tengo una vida, también trabajo También tengo muchísimas cosas que hacer Y de pronto no puedo contestar todos Y menos si ya son comentarios como viejitos Pues menos, me da tiempo de... O sea, ya no los veo, la verdad me voy con las siguientes publicaciones Pero sí siempre trato de comentarles A todos ustedes Y cuando me dicen este tipo de comentarios Los tomo en cuenta pues para mejorar Y para hacer que la página sea mucho mejor Siempre las cosas que me dicen Las tomo como una crítica constructiva No como un reclamo Pero esto para mejorar siempre Vamos a leer un poquito más De las cosas que andan por acá Dice... Ese que ya quitaron su merequetenga Que tenían en la plancha capitalina Se ve bonito La verdad es que no había venido Supongo que sí había algo Pero como tengo que ver aquí La clase de box La mega clase de box Este... Para el récord Guinness Yo creo que por eso quitaron todo Dice que bonita Se ve la plancha del zócalo Dice... Leva Trixia Sí, se ve muy hermosa Como siempre Concepción García Bendiciones por tu buen corazón Muchas gracias Pues lo hacemos Sí, pues ahora sí que de corazón Acá está... Carla Itzel Hola amigo Bendiciones Si no mal recuerdo Es la nene de la moto Que también me ha mandado Varias cositas Para quitarme estas ojeras Que traigo Dice... Ya quitaron su merequetenga Se ve muy bonita Iker Show presente Mi buen amigo El youtuber del barrio Del barrio Y para el barrio Iker Show presente Aquí anda mi buen amigo Iker Que bueno que andes por acá Mi hermano En vivo Dando... Entrándote Todas las buenas noticias Ahí nos vemos prontito Mi buen amigo Sigan ahí A Iker Show El buen youtuber del barrio Del barrio Y para el barrio Dice mi compa Sigan en sus redes sociales Dice Yanet Si hubo concierto Y dejaron Todo el esqueleto Del escenario Y muchas tablas Si al fondo Toda se ve un poquito Al fondo Toda se ve este... Ay, ay, ay Se ve un poquito ahí De lo que hay Este... De lo que bien dicen Se ve un escenario Y una pantalla gigante Y a los lados Esquero y derecho También se ven por ahí Este... Estas... Este... Pantallitas Entonces ahora acá YesRMRZ Hola, bonita tarde Hola, bonita tarde ¿Cómo estás? ¿Y es? ¿A qué andamos? Pues eso era todo Mis hermanos Mis buenos amigos Mi buena comunidad De Basar Santo Domingo Eso era todo Yo los dejo Porque pues todavía tengo Un buen de cosas que hacer Y tengo que ir a mi casa Y tengo muchas, muchas otras cosas Pero quería saludarlos Síganos en todas las redes sociales Ya saben que estamos ahí En Facebook Estamos en Instagram Estamos en YouTube Estamos en TikTok Estamos en Spotify Y por supuesto en Twitter Síganos en todas las redes sociales Porque se van a estar viendo Muchísimas cosas Y pues para que estén al pendiente De todo lo que sucede Con Basar Santo Domingo Y con todos los proyectos Que traemos Me vienen muchas cosas Muchos proyectos Muchos videos Mucha buena energía Para todos ustedes Como siempre El bazar físico Ya saben Este... La donación de tapita Las pláticas Entrevistas Muchas, muchas cosas Entonces síganos en todas las redes sociales Que estaremos siempre Dando de qué hablar Cuídense mucho Yo los dejo Puro Basar Santo Domingo Ya saben Cuídense mucho Y los dejo con esta hermosa Hermosa vista Con esta hermosa bandera La hermosa bandera de México Chulada Nos vemos hermanos Cuídense mucho Chao, chao Chulada 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 Gracias.